Ahora sí, vamos con el desarrollo de la información que nos tiene Charlie Pisa, y lamentablemente son más muertes en Guayaquil. Adelante, Charlie. Así es, Adriana, amigos, a lo evidente, es 22 horas con 3 minutos, y aquí en el sector de la entrada de la 8 existe preocupación. Las dos nuevas muertes violentas ocurrieron en este sector en horas de la tarde. Ciudadanos que fueron asesinados con fusiles. Base talles, se los presentamos en la siguiente nota. Los hombres por 30 minutos estaban junto a esa pared, con sus motos lineales. Los dos hombres brindaban el servicio de mototaxis en este sector, y fueron acribillados por sujetos que aparecieron en una camioneta. Avanzó hasta este sector, donde estaban aparcadas motocicletas lineales. Es ahí desde la parte de atrás, es decir, desde el balde, que tenía una cubierta, proceden a disparar, se presume con armas largas. Ocurrió una cooperativa Unidos por la Paz, a dos cuadras de la entrada de la 8, cerca de la vía perimetral. A unos 300 metros del barrio, donde asesinaron el pasado viernes al atleta Alex Quiñones, y a un cantante de música urbana. En esa ocasión los criminales no usaron pistolas. Los casquillos encontrados en la calzada, evidenciaban que aquí sacaron fusiles. En el sitio se encontró seis indicios balísticos de calibre 5.56, de los cuales son dos vainas y cuatro balas deformadas. Los dos cadáveres quedaron junto a las motos, y aún se desconocen las causas de estas nuevas muertes violentas, registradas al noroeste de Guayaquil. La policía y la fiscalía buscan a los responsables. Se han encontrado, al momento, disparos de armas de fuego en el tórax y en el cráneo. Sobre la farmacia que está sobre mi espalda, existe una cámara, video de cámara de seguridad. Una vez que se verificó la identidad, los ciudadanos no tienen antecedentes. Mientras que en ese lugar los ciudadanos pidieron resultados eficientes a los operativos, que se están ejecutando durante el estado de sección. Eso sí, uno sale de su casa laboral, uno sabe si va a llegar vivo, llega en una caja ya metida. Los cuerpos fueron trasladados hasta el laboratorio de criminalística. Según versiones policiales, una de las víctimas tenía 28 años y la otra 30, informó Charlie Pisa. Así es, en este sector del noroeste de Guayaquil hemos realizado un recorrido. Y como les vamos a mostrar en ese momento, no hay los controles de rutina que estaban realizando hasta la semana anterior, tanto el personal de la Policía Nacional como el de las Fuerzas Armadas. Sí hemos visto que a lo lejos ha pasado un camión con elementos uniformados de la Fuerza Terrestre, pero no se han bajado, no realizan controles y tampoco policías. A lo mucho una unidad móvil que se encuentra abajo del puente de la vía perimetral, aquí en el ingreso a la avenida Casuarina. Pero en ese momento aquí, como ven, no hay los operativos. Estamos a prácticamente una cuadra de donde ocurrió el doble crimen y a unos 300 metros, donde asesinaron al atleta Alex Quiñones la semana anterior. Es lo que se registra y se presenta a esta hora de la noche en el noroeste de Guayaquil, donde aparentemente, les mostramos, no hay operativos, ni en tanto por el lado de la vía perimetral, ni en la avenida Casuarina. Nosotros vamos a realizar algunos recorridos en el sector también para constatar los controles u operativos que quizás estén realizando más adelante los uniformados en la Policía Nacional. Pero por ahora es la novedad en esta, la avenida Casuarina, al noroeste de Guayaquil, donde es una zona también oscura. Hemos contado hasta 25 luminarias que están averiadas y los comerciantes a esta hora de la noche ya se retiran con temor a ser asaltados. Analy, buenas noches. Crítica, situación Charlie, muchísimas gracias por tu informe.